Y ya estamos de regreso con el ingeniero Sergio Rico, él es el director general de Silos de Agua. Ingeniero, hemos estado platicando muchísimo sobre la lluvia sólida y bueno, supongo que todos morimos ya por saber de qué se trata, así que por favor díganos, ¿de qué se trata lluvia sólida? ¿Cómo funciona? Bien, partimos de un polímero, al que ya también llamamos lluvia sólida, dado que es una marca registrada. Entonces, su funcionamiento consiste en tomar el contenido de una tapa rosca para solidificar un litro de agua. Ok. Como lo hicimos al principio de la grabación, para llegar precisamente a tener, después de unos minutos, el agua en sólido. Esta técnica, para que funcione adecuadamente, debe estar siempre en la raíz de las plantas, porque se trata de un sistema de riego donde queremos tener la humedad. Siempre a la raíz. Perfecto. Pero siempre hemos regado con agua líquida. Ahora es la idea de regar con el agua en sólido. Exacto. Y la textura, porque aquí no se ve tan bien, pero parece azúcar. Y esto es lo que hace toda la magia. Exactamente, porque esto lo que hace es, está hecho a base de carbón y las redes de los polímeros se logran por la participación de iones. Ok. Entonces, al estar en contacto con el agua, los iones se liberan y adhieren las moléculas del agua. O sea, no estamos envasando el agua, estamos adhiriendo molecularmente. Ok. Para que se transforme de esa posición de líquido a un sólido. Y en esas condiciones se va a mezclar con la tierra. Para que en el momento de regar o que cuando llueve, el agua en lugar de que se infiltre y se evapore, permanece en el área de la raíz. Exacto. Y de hecho, al principio del programa hicimos un experimento, digamos, en donde se hizo precisamente todo el proceso que duró aproximadamente 20 minutos. Es muy rápido. Y al final, esta es, esta, la famosa lluvia sólida. Que se siente como si fuera un gel que no huele a nada. Y esto es lo que precisamente genera toda la humedad que ahorita nos está comentando. Sí. Inclusive este es tan sólido que puede estar en tus manos sin que se infiltre entre los dedos. Igualmente sucede con el agua en la agricultura. Ok. Y este efecto que está sucediendo ahorita precisamente en mis manos es lo que pasa en la agricultura. Que para los que no nos escucharon a principio del programa, el 80% del agua pues se va a las cuestiones de agricultura. Y el 20%, tan sólo el 20% es lo que usamos para todas las demás industrias, uso personal y etc. Entonces, pues podríamos decir que estamos en una crisis de agua con esos números, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo funciona ya teniéndolo aquí en la tierra? ¿Qué tan profundo se debe de poner? ¿Se siembra? ¿Se echa? O si yo tengo unas cuantas hectáreas y quiero tener todo fresco y tener las plantas creciendo, ¿se espolvorea o cómo funciona? Sí, se va a mezclar con toda la tierra donde están las raíces. No ponerlo por capas o en la superficie porque la cualidad de esto es que no baja. Va a permanecer en el área de raíz. Entonces, toda la tierra de toda esta parte donde va a haber raíces se va a mezclar completo. Uno de estos envases es la tierra sola y la otra ya está hecha a la mezcla. Entonces, lo que vamos a proceder para ver cómo trabaja es ilustrar cómo es el sistema de riego agregando precisamente el agua en ambas, en ambos herrafones. Entonces, supongo que donde tiene el producto se va a contener el agua, digamos, y donde no hay, pues bueno, se va a ir el agua al fondo como sucede normalmente, que mucha agua no se capta nuevamente y simplemente se va al fondo, ¿no? Al fondo de la tierra. Sí, siempre que hacemos el riego en casa, por ejemplo, de las macetas, pues es lo que sucede. El agua enseguida se empieza a infiltrar y en unos minutos, pues ya está mojando el piso o las alfambras. Exacto. Y tenemos inclusive que ir poniendo algún recurso para retener esa agua. Y ahorita estamos platicando de un uso en la agricultura, pero se puede utilizar también, por ejemplo, en campos de golf, en jardines, en casas. En todos los vegetales. Todo lo vegetal. Esto solo es agua y su conducta, pues va a estar basada precisamente en solidificar el agua de riego, el agua de lluvia y mantenerlo en las raíces. Exacto. Esto no es un producto que las mascotas o el ganado se lo pueda consumir. Sí. Y además va a estar siempre bajo tierra. Aquí ya podemos observar la diferencia entre un envase que no tiene la lluvia sólida, se empieza de inmediato a infiltrar, esta tierra se compacta, se pierde el oxígeno natural que tiene el agua o la tierra, y se endurece la tierra y muy pocos días tenemos que volver a llenar otra vez con agua. Exacto. También observar que se está pasando de color porque disuelve los nutrientes y se llevan los fertilizantes fuera del alcance de la raíz. Ahora sí que la está filtrando totalmente en vez de mantenerla con todos los nutrientes y con todo lo que hace a la planta crecer. Ahora, hablando sobre la efectividad de este producto, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto se deja de regar? ¿Cuánta agua nos estamos ahorrando? Pues tenemos mucha investigación y algunas de ellas es, por ejemplo, estas plantas de sombra, donde después de nueve años se ha regado solo 19 ocasiones. ¡Wow! En promedio utilizamos, llevando la estadística, 10 litros de agua por año y solamente dos riegos por año. Plantas de testigo con las mismas condiciones se tienen que regar cada semana con más de 500 litros de agua por año. O sea, las relaciones dos litros con lluvia sólida en lugar de 52. 10 litros con lluvia sólida en lugar de 500. ¡Wow! Y en su debida proporción, pues todos los árboles, los pastos, las hortalizas, los invernaderos. Exacto. Porque el agua, al solidificarla, permanece en la raíz. Y ahí conserva la humedad. Oiga, ¿y qué caso de éxito así que nos pudiera comentar rápidamente tiene aquí en México? Bueno, una de ellas es la zona rosa de la Ciudad de México. Las jardineras que están entre Insurgencia y Avenida Chapultepec, todas ya tienen esto. Y a cada tonelada de tierra se le mezcla medio kilo. Ok. Esto por cada tonelada de tierra. Se mezcla muy bien, se llena la jardinera, se satura con agua hasta que se encharque. Y ya se queda ahí la humedad. Y ya no se riegan. Esas jardineras tienen agua sólo cuando llueve. Exacto. Ya no hay que andar con pipas, ya no hay que estar reponiendo plantas porque se sequen. Porque esa humedad está uniforme por días y por meses. ¡Oh, pues excelente producto! Ingeniero, ¿dónde podemos conseguir este producto? Díganos todo, ¿dónde la página de internet, teléfono, es todo donde podemos conseguir este producto que parece casi mágico? Bueno, el teléfono más práctico es el directo de la oficina, es 5353-5757. Ahora no es muy fácil. Pueden escribir correos electrónicos a contacto arroba lluviasolida.com.mx Un enlace con YouTube es youtube.com-muser-lluviasolidaoficial.com Y con eso entran en contacto, ven todos los programas, los videos que tenemos y sobre todo también instructivos. Pues muchísimas gracias por traernos esta lluvia sólida y esta excelente solución que, bueno, no solamente la debería de ocupar México, sino todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Bueno amigos, pues esto... Es la lluvia sólida. Esto es un producto que va a revolucionar nuestro presente y yo se los recomiendo muchísimo. Silos de agua. Está increíble, yo estoy realmente impactada y pues todos deberíamos de usarlo. Las soluciones ya están ahí. Solo está en nosotros hacer esos cambios. Pues así nos despedimos de una edición más de Enverdecer Así Funciona. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!